Muy bien, jóvenes. Creo que ya terminó el examen. Ya estamos ya en pasada la hora. Sí, muy bien. Siempre va a ser así la tónica. ¿Ya? Hacerle recordar lo siguiente. En el ciclo avanzado, esto lo he dicho comenzando la clase el día de hoy, a las ocho de la mañana. Comenzando la clase, tenemos que primero hacer una evaluación de entrada, de cinco preguntas. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Ya? Luego de eso, de manera inmediata, pasamos a la clase. Las clases tienen un porcentaje del 30 en cuanto a la teoría. El 70% es de práctica. ¿Correcto? Esa es la idea. ¿Ya? Y se toman varios puntos. No solamente un tema, sino son varios temas. ¿Ya? Entonces, tú ya debes de venir dispuesto a esta intención que tenemos en este ciclo del avanzado. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, quedamos así. ¿Ya? Bien. De manera inmediata, ¿no? Vemos lo siguiente, ¿no? Bueno, primero, toquemos en cuenta lo relacionado a la parte teórica. ¿Sí? ¿Está bien? Y luego hacemos el desarrollo de incluso del FORCE del día de hoy y las 15 preguntas que corresponden también a la clase de hoy. ¿Está claro? ¿Ya? Muy bien. Vayan tomando apuntes o simplemente vayamos recordando todo lo que a continuación tenemos que, en sí, fortalecer en cuanto a nuestro conocimiento. ¿Ya? Ciencia y progresión, fundamento biológico y social de comportamiento humano. ¿Ya? ¿Está bien? Esto es lo que tenemos que ver en cuenta. ¿Ya? Enfocas, enfoque psicológico, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, la neurona. Bueno, agente de socialización, familia, y actitudes. ¿Está bien? Esos son los temas que el día de hoy vamos a, como se dice, a barrer, ¿no? Para tener a bien el afianzamiento de estos temas que hemos visto anteriormente en ciclos, en ciclo básico, algunos en intermedio. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? También decirle que me agrada ver personas que conozco. ¿Sí? Qué bien. Muy bien. ¿No? Y hay que poner empeño nada más. ¿Ya, chicos? Mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. ¿Ya? Muy bien. ¿Vale? En este día traigo a saber solamente que la psicología va a estudiar, nada menos que los procesos mentales y la conducta del ser humano en interacción con el medio ambiente. ¿Ya sí? Muy bien. Ella es una ciencia fáctica, aplicada y social. Eso, ya ni lo determinamos. Ahora, ¿cuánto es la psicología científica? Es producto de investigaciones que se han hecho a través del tiempo, ¿no? Estas investigaciones teóricas van a ser nada menos que una reunión de las llamadas escuelas psicológicas. ¿Sí? Muy bien. Antes no había, a bien, una propuesta de esta naturaleza. Entonces, a esto se le llama escuelas psicológicas. Que no son más que teorías que tratan de explicar cuál es el objeto de estudiar la psicología, los métodos que aplica. Está bien, dónde ocurrió, cuál es en sí su aportación al mundo científico de la psicología, aproximadamente el año, etcétera. ¿Ya? Cuando estas aportaciones de las escuelas psicológicas se dieron, ¿no? Luego fueron alimentadas por los discípulos. ¿No es así? ¿Ya? Que no perdieron a bien el núcleo de la inspiración del maestro que inició esta escuela. ¿No? Entonces, con las aportaciones de los discípulos, esto se amplió más. Y ya, este, luego ya tomaron a bien, ¿no? Tomaron a bien que con estas aportaciones teóricas de discípulos y siglos, surgen pues los famosos enfoques psicológicos. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Las escuelas psicológicas que nosotros conocemos. Por uno, tenemos el estructuralismo, el funcionalismo, la reflexología, el psicoanálisis, ¿no? Si hablamos del estructuralismo, señalan que lo más importante, lo determinante de la psicología es que es una ciencia de la conciencia, ¿no? Lo dijo el señor Willem Boon y el señor Edward Titchener, ¿no? ¿Cierto? ¿Está bien? El funcionalismo norteamericano, ustedes recordarán, ¿no? Sostiene que, sí, el interés está en la conciencia, pero en la función que ella realiza, en la capacidad adaptativa que le permite al hombre adecuarse al contexto, ¿sí? Entonces, es la parte pragmática, es la parte práctica. Ya no vale solo saber qué es la conciencia o de qué está hecha la conciencia y cuál es el estructura y la conciencia. Eso ya lo habían determinado, establecido los teóricos alemanes. Ya el funcionalismo norteamericano, con los señores Willem Yen, John, etc., esto cambió, ¿no? Y fueron netamente aplicativos, ¿no? Y así que aparece con la psicología del funcionalismo, aparece nada menos que las especialidades en la psicología, ¿no es cierto? Aparece lo que viene a ser la psicología de desarrollo, la psicología educativa, la psicología de los test, ¿no? La psicometría, ¿no es cierto? Porque gracias a ello, ¿no? Aparecieron los test psicológicos, ¿no es cierto? Sobre todo los test de inteligencia, ¿no? Luego la reflexología. Entonces, ellos consideran que a través de lo que viene a ser el aprendizaje, ¿no? Con fuerte presencia del apareamiento de estímulos, generará nada menos que el aprendizaje de conductas, ¿no es cierto? Entonces, asociando estímulos, se generará nada menos que el aprendizaje de conductas, ¿no? Entonces, fue así que participa, ¿no? El señor, sobre todo Pablo, para dar a conocer lo que viene a ser nada menos que los mecanismos de aprendizaje, ¿sí? Y este mecanismo de aprendizaje nada menos que corresponde al condicionamiento, que a través de apareamiento de estímulos generamos el surgimiento de una conducta. Recordarán ustedes el trabajo que hizo con el perrito, ¿no? O con los perritos, ¿sí? Freud establece que la psicología de dedicarse a estudiar el inconsciente reprimido, ¿no? Ahí está el conjunto de contenidos que son atentatorios a la moral del yo y también son atentatorios, ¿no? A toda persona porque ahí hay experiencias nada agradables, ¿no? Que tratan o pugnan por salir, ¿no es cierto? Está bien, habla de la líbido, salir a la conciencia, ¿no? Habla de la líbido, habla de la evolución psicosexual, ¿no es cierto? Y que nuestra conducta está dirigida justamente nada menos que por contenidos de orden inconsciente, ¿ya? Y uno de ellos está muy presente en nosotros que va a nacer esa energía sexual llamada la líbido que nos permite pasar por esa evolución psicosexual, ¿no? Freud nos habla de la existencia de la estructura de la personalidad, ¿no? El ello, el yo, el superyo, ¿sí? Ahí está el señor Fáil, ¿no? Los otros componentes de las escuelas psicológicas es la gestal o psicología y la configuración, ¿no? En este caso, la palabra gestal, tirando los cabidos, significa, pues, ¿no? Configurar, dar forma, ¿no? Está bien. Y se dice que en la mente humana ya tiene a bien una organización previa de las cosas, ¿no? Y para ello lo tiene que percibir. Por lo tanto, la mente humana, al momento que percibe, no percibe entidades aisladas, sino configuradas según todo. ¿Está bien? Entonces, el interés de la gestal era encontrar esas leyes que configuraban al todo cuando teníamos que percibir la realidad. Entonces, para ellos, ¿no? La mente humana, simple y llenamente, va a obedecer a unas leyes que le permiten configurar lo que percibe del mundo, ¿no? Entonces, cuando ya configura, implica que le dé un significado a todo ello. La mente humana no es un conjunto de elementos estructurados. No, la mente humana es un todo estructurado y configurado, ¿sí? ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, la idea era descubrir estas leyes que configuran, ¿no? Y aparece, pues, la ley de la figura y fondo, la ley del agrupamiento, cierre, semejanza, etcétera, ¿no? Luego, vemos el conductismo del javierismo con grandes representantes como John Watson y el señor Skinner, que se acuerdan, ¿no? Y ellos apelan, pues, a la conducta, ¿no? Ellos señalan que la psicología y la ciencia de la conducta, ¿no? Y el señor Watson apela que el estímulo ha de generar la conducta, ¿cierto? Según cómo se estimula un organismo, este va a responder, ¿no? Skinner señala que primero se ha de dar la conducta y luego esta conducta emitida por el organismo va a generar una consecuencia, ¿no? Del ambiente y esto se va a notar a través de un estímulo reforzado, ¿cierto? Entonces, una conducta elitiza, ¿no? O si no, genera o determina una consecuencia en el contexto, ¿no? Que viene a ser un estímulo reforzado, ¿está bien? Según esto, la conducta se volverá a dar o no se volverá a dar, ¿está bien? Entonces, pero ambos señalan que en sí el interés está en la propia conducta, ¿no? En la propia conducta, ¿ya? Muy bien. Son cinco los enfoques. El psicodinámico, el conductista, el humanismo, ser a fuerza, luego viene el cognitivismo y tenemos con la biopsicología, ¿no? La psicodinámica es Freud y todos sus seguidores. Freud y todos sus seguidores. Dicenla, pues, que la mente humana, ¿no? Está sencillamente direccionada por impulsos y conflictos de orden inconsciente. Esto lo defiende Freud, lo defiende su discípulo, Alves, Jung, Ornes. Freud da el inicio, ¿no? No, que es la mente humana está constituida y dirigida por el inconsciente. Y hay sus discípulos, también en hacer sus investigaciones, ¿no? Comienzan a aportar y da una direccionalidad, ¿no? Este, que un poquito como es diferente, ¿no? Y ya no podríamos hablar de psicoanálisis, sino ya tenemos que hablar de psicodinámica, ¿no? ¿Está bien? Porque no solamente apelan que es de naturaleza sexual el inconsciente, sino también hay naturaleza de orden social, ¿no? Entonces, ya un poquito que cambia, en ese caso, el núcleo central del inconsciente, ¿no? A pesar que no pierde su identidad. El conductismo, Skinner, Warp, Heysen, ¿no? Hacen, a través de sus estudios, ¿no? Una serie de programas de modificación de conductas, ¿no? De terapias que amplían más la diversidad contextual determinada por Watson y en sus inicios del señor Skinner. El humanismo tercera fuerza es hablar de los señores Frank, Roger, Maslow, ¿no? El señor Fritz Peirce, etc. Ellos deciden establecer que la psicología no ha de estudiar al inconsciente, tampoco a la conducta, sino en sí al hombre, al ser que sufre, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Bueno, no hay que tratar en sí, en rótulos a las personas. Y ellos señalan que todo ser humano, de por sí en sí, tiene potencialidades. Tiene potencialidades que lo torna creativo, auténtico, que va en camino de la autorización. ¿Correcto? Ya. Y lo que se tiene que hacer es, nada menos que investigar en ese campo, ¿no? Y dilucidar cuáles son en sí estas propuestas intrínsecas naturales en el ser humano. ¿Correcto? Y no hay que seguirlo en una sectorización de la mente, hablar de conducta nada más o hablar de inconsciente. No. Hablemos del ser humano en su conjunto, el cual él tiene disposiciones, tiene potencialidades. ¿No? Hay que entenderlo por ahí. ¿Ya? Ya no seguimos. En su conjunto, ¿no? Ahí tenemos el... ¿Cómo que mismo, pues, no? Él señala que el ser humano o los seres humanos somos en sí lo que construimos, nada menos que nuestra propuesta mental, ¿no? Elaboramos, ¿no? En base a las herramientas cognitivas que traemos y en base a nuestra propia experiencia. Entonces, vamos a construir nada menos que un significado de este mundo, una representatividad de este mundo, ¿no? A través de los cuales vamos a tener en cuenta el significado de la información que recibimos y al mismo tiempo vamos a elaborar juicios y tomas de decisiones necesarias en esta vida, ¿no? Entonces, lo importante del cognitivismo señala que uno es el que finalmente va a construir, nada menos que un entendimiento esté en realidad, y muchas veces este entendimiento nos puede llevar a un perjuicio o, si no, a una acción saludable, ¿no? Entonces, cuando nos lleva a un perjuicio, entonces tenemos que desestructurar toda esta propuesta mental, ¿no? Y verla de otro modo, irrumpiendo así a ideas irracionales o pensamientos o creencias que son negativas, ¿no? Y entonces, reestructurándolo de otro modo, vamos a tomar a bien otra disposición frente a la vida y frente a nosotros mismos, ¿sí? Luego viene la parte biopsicológica, ¿no? Los neurólogos que están vivos, como el señor Kandel y Ramachandra, ¿no? Que en sí, ellos hacen un estudio en base a la tecnología, ¿no? Y están muy interesados en la practicidad cerebral, ¿no? En la practicidad sináptica, en lo que viene a ser la funcionalidad nerviosa, y la cual le dice sobre ello, es que se apoya todo el discurso psicológico, ¿no? Bien, estas son, ¿no? Las propuestas iniciales, ¿no? En cuanto a lo que viene a ser la psicología consciente. La visión del sistema nervioso, la base biológica tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con el sistema nervioso central y el periférico, ¿no? ¿Está bien? Esto lo hemos visto, ¿sí? Claro. Hay los cerebrales en la izquierda y en la derecha, ¿no es cierto? Está bien, el izquierdo, ¿qué es lo que hace? Se analiza, ¿no? El izquierdo el lógico-matemático, el izquierdo el lingüístico, ¿no es cierto? El izquierdo describe rostros, ¿no? El izquierdo gobierna la parte derecha del cuerpo, ¿no? Mientras que el inferior derecho, ¿no? Es sintético, ¿no? El inferior izquierdo derecho es cromático, artístico, musical, ¿cierto? Difuso, ¿está bien? Reconoce rostros y gobierna la parte izquierda del organismo. ¿Está bien? Es en general, ¿no? Lo que tenemos hoy en el cerebro, el óvulo frontal, el óvulo temporal, parietal, el óvulo occipital, ¿no es cierto? Que eso tenemos una reserva en la próxima diapositiva. Como en la parte interna, llamada también el sistema de la afectividad, ¿no es cierto? Ahí tenemos aquí al hipocampo, al hipotálamo, al tálamo, ¿cierto? Al síngulo, al septum, ¿no? A la mide, a la cerebral, ¿no? En la cual, este, en este campo, si, en este caso, si hablamos del hipotálamo, de las funciones básicas determinantes en nosotros, la cual va a gobernar al sistema nervioso autónomo, al sistema endocrino, ¿te acuerdas? El hipotálamo, ¿no? El tálamo, en cambio, viene a ser, a bien, una especie de estación donde va a determinar la venida de una información exterior y lo va a llevar hacia una parte de la corteza en la cual se va a tener que interpretar, ¿no? ¿Correcto? Entonces, este, es como una mesa de parte, ¿no? El tálamo, ¿no es cierto? Luego ahí tenemos, a bien, a considerar el hipocampo, donde se va a consolidar la memoria de corto plazo, largo plazo, la memoria espacial, ¿no es cierto? En la mide, en la cerebral, están los recuerdos de las emociones, ¿no? Y el septum es el centro de los placeres, ¿no? De naturaleza sexual en el ser humano, ¿no? En la mente cerebral, hemos visto ahí, la existencia, a bien, de lo que viene a ser la protuberancia celular, lo que viene a ser el, este, la medula oblongada, ¿no es cierto? O raquídeo, y la formación reticular, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Que va a permitirnos a coordinar, ¿no? Los movimientos, y que está muy llamado al aprendizaje, ¿no? De los movimientos del cuerpo, ¿no es cierto? Y la medula es una, es una gran vía, donde a ella llega la información del exterior, y también del interior lo lleva a la periférica, ¿cierto? Y la medula está comprometida con los 31 pares de los nervios raccobios, ¿te acuerdas? ¿No? El nervio periférico está el somático y el autónomo, y el somático son los cordones. Los pares que generan que son 12, ¿te acuerdas? ¿Cierto? Son 31 que salen de la medula, ¿no? Que salen de la medula, ¿no? El sistema nervioso autónomo, el simpático, el simpático, ¿no? Este, es el que va a actuar cuando toma situación de peligro, de alarma, de alerta, y el parasimpático es el que nos dará el reposo necesario, ¿no es cierto? Su acción es una acción al contrario, ¿no? Por ejemplo, una activa, el otro desactiva, interreposo, y así está, ¿cierto? ¿Ya? El simpático y el parasimpático estarán gobernados por el hipotalmo, ¿no es cierto? Y va a gobernar los órganos internos. Así que... La neurona, ¿no? Es la unidad anatómica funcional embriológica del sistema nervioso y tiene dos funciones que son muy importantes para la psicología, ¿no? El citoplasma, donde en su interior va a almacenar la información de naturaleza psíquica, ¿no? Y la sinapsis que va a permitir la transmisión de información, ¿no es cierto? Donde se intercambia información que puede ser a un nivel eléctrico y a un nivel químico, ¿no? Y si hablamos de un nivel químico, estamos hablando de los neurotransmisores, ¿no es cierto? Y son paquetes bioquímicos de información que permiten la activación del sistema nervioso. Y con eso podemos pensar, sentir, actuar, etc. ¿No es así? ¿No? Ahí están los neurotransmisores, ¿no? La cetircolina, dopamina, noradrenalina, serotonina, gaba y endorfina, ¿no? Que nos ayuda a, en este caso, activarnos del punto de vista psicológico, ¿no? La cetircolina, mira, es un excitador inibitoso, excitadores inhibidores, ¿no? Pero uno es más que otro, ¿no? Está bien, uno es más que otro. ¿Ya? Y ahí está la cetircolina, ¿no? Participa en la memoria, el pensamiento, concentración, aprendizaje, movimiento voluntario. Y cuando hay una baja producción, lo da el Alzheimer. En la dopamina, más es un inhibidor que un excitador, ¿no? Participa en la energía mental, la atención, el control, el placer, el pseudo sexual, la motivación. Una baja producción, Parkinson. Una alta producción, esquizofénico. La noradrenalina, ¿no? En cambio, va a inhibir al sistema nervioso central, pero va a excitar al sistema nervioso autónomo. Simpático y simpático, pero simpático. La noradrenalina, participar en la memoria, pensamiento, concentración, la alerta, el ánimo, aprendizaje, la sociabilidad. Una alta producción, que nos genera el estado maníaco. Y una baja producción, la depresión. La serotonina es más un inhibidor que un excitador. Nos da la tranquilidad, la emoción la pone ok, participa en la depresión, nos permite dormir bien. Una baja producción, nos da agresividad, irritabilidad, insomnio, migraña, ¿no? Entonces, todo ello participa en mi novela, ¿ya? Y el GABA, GABA es netamente inhibidor. GABA es netamente inhibidor, ¿no? ¿Ya? Participa en la tranquilidad, el ritmo cerebral ok, en la relajación, la memoria. Normalmente dormir también muy bien, ¿no? Correcto, pero cuando su producción baja, nos llena de ansiedad, de insomnio, ¿no? Nos da trastorno de pánico, ¿no? Es bravo, ¿no? Y la endorfina, que es un neuropéctido, o sea, es un, digamos, es un precursor de un neurotransmisor, ¿no? Participa reduciendo el dolor, ¿no? El estrés y nos recupera la calma. También participa en el bienestar cuando uno comparte con otras personas, ¿no? O sea, enamorado, por ejemplo, ¿no? Hay arte de endorfina, ¿no? Bueno, de todas las, de todos los neurotransmisores que conocemos, ¿no? De su existencia, nosotros nos piden que conozcamos estos seis. Bueno, lo estamos nombrando, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Le decimos la potencia y los lóbulos cerebrales, ¿no? En sí, ahí tenemos a los siguientes, ¿no? Al frontal, al perietal, temporal y occipital, ¿no es cierto? Hay un quinto que le llaman la insula, ¿no es cierto? Ahí está, este, sedenado en el gráfico, ¿no? A este nivel está, ¿no? A este nivel está, ¿no? Y tú levantas estos opérculos y ahí va a aparecer la insula, ¿no? ¿Correcto? Cada uno tiene sus características que tú estás viendo ahí, la potación. Y te decía de esto que es muy importante porque acá, en el lóbulo frontal, está esta área, ¿no? El área prefrontal, que es esta zona que está acá, ¿no? Y esta zona prefrontal, ¿no? Son las áreas 9, 10 y 11 de Brodma. Y ahí, aquí, en esta área que está acá, y lo señalamos también acá, ¿no? El área de la conciencia, la personalidad, el intelecto, determina el tamaño de la memoria, la perseverancia, planificación y organización de nuestras actividades, planificamos el futuro, dar sentido de criterio, el control de impulsos, el otro control y supervisión, solucionamos problemas, nos genera el pensamiento crítico, nos permite aprender experiencias y también de los errores, podemos sentir y apreciar emociones, ¿no? Nos da la capacidad de empatía como una habilidad social y nos genera una supervisión interna, ¿no? Si estamos bien o estamos mal, ¿no? Al nivel de la metacognición, ¿ya? Esto es, a bien, la parte de la corticia y los glóbulos cerebrales que era necesario que ustedes comprendieran, ¿no? Sabemos también nosotros que a nivel del inferior izquierdo, ¿no? En algunas zonas se va a presentar el lenguaje, ¿no es cierto? El lenguaje, ¿no es así? ¿No es cierto? Acá se encuentra Broca, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Broca. Acá. Acá está Exner, ¿te acuerdas? ¿No? Está bien. Y está de Bellerini, ¿no es cierto? Y aquí está el óvulo temporal, ¿quién está? El de Guernic, ¿no es cierto? Correcto. Broca, que nos da a conocer el lenguaje articulado, ¿no es cierto? Guernic, la comprensión de la palabra hablada, ¿no? Exner, la expresión de la palabra escrita, ¿no? Escribir. Y Deyerini, la comprensión de la palabra escrita, ¿no es cierto? Entonces, eso lo conocemos y vemos a bien dónde están ubicados, ¿ya? Esta otra zona ya corresponde al sistema nervioso periférico, ¿no? Sistema somático, que te lo nombré, ¿no? Ahí están los nervios craneales que te dije, que son 12, ¿no es cierto? Y los ratos. Que nacen de la médula. Y que ellos recogen información de todo nuestro cuerpo. Esternidades superiores e inferiores. ¿No es cierto? Correcto, ¿no? Y del tronco. Todo ello lo lleva hacia la médula y de ahí sube y va al tálamo y de ahí reparte donde tiene que, como una estación de relevo, donde tiene que interpretarse dicha información. ¿No? Esto lo hemos visto anteriormente. Ahí está el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático, ¿no es cierto? Ahí está el simpático, que es la alerta, que en sí estamos en la defensa. Y el parasimpático está en el estado de reposo de la tranquilidad. ¿No es cierto? Son complementarios. ¿No es cierto? ¿Está bien? ¿No? Uno dilata la pupila, el simpático, el parasimpático contra. ¿No? ¿Correcto? Y así. ¿No? Este dilata lo bronquio, este contrae lo bronquio. Este genera aceleración del ritmo cardíaco, este disminuye. ¿No? Así está. ¿Cierto? ¿Ya? El simpático inhibe el movimiento peristático para la digestión. En cambio, el parasimpático estimula. ¿No? ¿Está bien? Todos estos detalles, eh, es del simpático y parasimpático que está gobernado por el hipotálamo. No te digo. ¿No? ¿Está bien? No. Ahora, el sistema nervioso autónomo simpático, ¿no? Está gobernado por el hipotálamo posterior. Y el parasimpático, por el hipotálamo anterior. ¿No? El simpático está gobernado por el hipotálamo posterior. Y el parasimpático, por el hipotálamo anterior. ¿No es cierto? Pero el hipotálamo también gobierna el sistema nervioso glandular. ¿No? ¿Está bien? Lo que viene a ser, lo que propone a la hipófisis, a la pituitaria. Y de ahí, gobierna a la tiroides, paratiroides, al timo, al páncreas, subordinales. Es decir, las gonadales. ¿No es cierto? Eso hace el hipotálamo. ¿No? Entonces gobierna al sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Y al sistema glandular endocrino. ¿No? A través de las glándulas de él. ¿No? ¿Qué me pasa? Las socializaciones. Las sociales del comportamiento humano. Moviendo muy bien que la socialización es un proceso por el cual los individuos, al interactuar con otro, van a desarrollar una manera de pensar, sentir y actuar, que son esenciales para la participación eficaz dentro de la sociedad. ¿Te acuerdas? ¿Cierto? ¿No? Esta socialización nunca termina. Nunca termina. Dicen las grandes teorías. Y los puntos claves de la socialización justamente es en la infancia y en la adolescencia. ¿No? Un ejemplo de ello es la teoría de John Bowlby y de Mary Eastwood, cuando habla de la teoría del apego. ¿Te acuerdas? ¿No? Ese vínculo psicoafectivo muy fuerte que tiene la persona que cuida a un niño y el niño con el cuidado. ¿No? Hay una relación intersubjetiva, ¿no? En la cual hay una dependencia y la persona que cuida al niño, ¿no? Mientras satisface sus demandas biológicas, hambre, sed, etcétera, también satisface demandas psicoemocionales, ¿no? Y el niño en sí recibe los afectos que al final, si esta persona que lo cuida es una persona cuidadora, ¿no? Equilibrada, feliz, una persona que satisface sus demandas a sí misma y se siente realizada. Entonces, el niño asume y adopta esta influencia y le da seguridad, tranquilidad. ¿Está bien? Ya. Eso es la propuesta de John Bowlby y Mary Eastwood, recordarás, ¿no es cierto? Los tipos de evaluación son tres, ¿no? La primaria, la secundaria, la resocialización. Cuando hablamos de evaluación primaria, es la que ocurre en nuestro hogar, en la familia y en la escuela, ¿no? Donde recibimos las primeras estimulaciones sociales y que nos van a permitir también desarrollar ahí nuestras habilidades cognitivas, psicoafectivas, psicomotoras, ¿no es cierto? ¿Está bien? Y la solución secundaria, ella se va a dar casi a terminar nuestra adolescencia, ¿no? Entonces, tenemos que ya ampliar nuestros horizontes y salir de ese contexto, tanto que es familiar como escolar. Entonces, tenemos que irnos a otros contextos, pero ya tenemos cierto aprendizaje de cómo socializar. Y vamos a este segundo contexto, la secundaria, y tenemos que ir a la academia, tenemos que ir a la universidad, a un centro de trabajo, ¿no? A otros grupos, y ahí ocurre esta socialización secundaria. La red socialización o socialización terciaria, la red socialización o socialización terciaria, es aquella donde se va a dar de manera súbita, repentina, donde la persona tiene que adecuarse inmediatamente a las unas circunstancias, ¿no es cierto? Tener que viajar al extranjero, a un lugar donde no dominio es idioma, donde tiene otras costumbres, otras etnias, etc. Entonces, tengo que adecuarme de manera inmediata. Esta propuesta de resocialización o educación o de socialización terciaria, en sí, tiene que quedarse de una manera inmediata, porque si no, sencillamente la persona, si no se adapta con esa rapidez necesaria, simplemente renuncia a ello, va a renunciar a ello. Usted, por lo tanto, tiene que adquirir normas, valores y pautas de comportamiento propio de ese grupo humano en el cual está ahí. ¿Está bien? Porque si no, va a tener inconveniente, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Muy bien, ¿no? Las circunstancias son de la familia, de la escuela y de la comunidad. Y en una psicología sistémica, que entiende que la familia, pues, es un conjunto organizado e interdependiente de personas que están en constante interacción y que ya están reguladas por reglas, ¿no? Y por misión dinámica que existen entre sí y también con el mundo exterior, ¿no? Entonces, si acá los elementos de la familia, que es una conjunción de miembros, están interactuando uno con otro en la interdependencia vincular, dialogando, conviviendo. ¿Está bien? Entonces, esto hace que por todos los sentidos los miembros estén enlazados, ¿no? Papá, mamá con los hijos, los hijos entre ellos también. Y también hay lazos vinculares entre pares o triadas que se dan dentro de la familia, ¿no? Estos pares, estas triadas, son, pues, subsistemas dentro de otro sistema, ¿no? Por lo tanto, la familia es un conjunto de interacciones, ¿no? Un conjunto de interacciones. Resisten estas características, ¿no? Resisten estas características, ¿de acuerdo? Interactividad, límite, rol, alianza, arreglo, acción, calidad y adaptabilidad, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Todo ello lo vimos, ¿no? En su debido momento, como tiene que ser, ¿ya? ¿Correcto? Si hablamos de jerarquía, vemos ahí en la prioridad que existe entre los subsistemas que están en el interior de la familia, ¿no? Pero el sistema conyugal es de primer orden, ¿no? ¿Está bien? Los límites son nada menos que las fronteras que tenemos dentro de la familia para poder disponer e interactuar con otro, ¿no? Tenemos una hora de llegar a la casa, tenemos a bien lugares en común en la familia, que viene a ser la sala, el comedor, pero dormitorio no, ¿no? Los roles son los desempeños que cada uno tiene que hacer, ¿no? En este caso, para trabajar, los hijos estudiando, etcétera. Las alianzas, que es a bien relaciones de afinidad con una adecuada convivencia. Red de apoyo, que la familia puede apoyar, puede ayudar a la familia, ¿no? Correcto, o las amistades también, ¿no? La flexibilidad, adecuándose a las circunstancias nuevas, ¿no? Y la continuidad y adaptabilidad que una familia, a pesar de muchos inconvenientes o crisis que tenga, tiene que estar, ¿no? Desarrollándose, desenvolviéndose, ¿no? Comenzándose con sus funciones, ¿no? Y adaptándose a las nuevas circunstancias. Adecuándose para ello, ¿no? Hay funciones, ¿no? La familia tiene la función activista, es un lugar donde nos apoyan, nos dan cariño, ¿no? O todo lo contrario, ¿no? Puede generar inconvenientes afectivos. Socializadora porque ahí no sean normas valorativas, normas de convivencia, ¿no? Reproductiva porque son los padres los que se encargan de esto, de aumentar la... Educativa porque los padres y los que están ahí van a, a través de su cultura, ¿no? A educarnos, a entender el mundo con una ideología determinada, ¿no? Y que también, este, nos pueden ayudar en un soporte, propiamente, escolar. En lo económico, porque son los padres y los hermanos mayores los que van a soltar la casa. En la recreativa, porque tenemos a bien, ¿no? Un momento de relax dentro de la familia, ¿no? ¿No tiene una familia? No criar papá, mamá, hijos, mamá, ¿no? La familia extensa es papá, mamá, hijos, más algún familiar o no familiar, pariente o no pariente, ¿no? El abuelito, el tío o la persona que aquí leamos el cuarto en el último piso, yo qué sé. La familia monoparental o uniparental es cuando es un único progenitor con los hijos, ¿no? Mamá, sus hijos o papá y sus hijos, ¿no? Es monoparental o, si no, uniparental. La familia fusionada es la unión de dos familias monoparentales, ¿no? ¿Correcto? O si no, una mamá con dos hijos y una persona, ¿no? Como en el gráfico que está acá, ¿no? Está bien fusionada, ¿no? ¿Ya? La familia compuesta donde no hay, no hay, este, relación conyugal. Pueden ser amigos que están viviendo juntos o primos o hermanos que están viviendo juntos. Nada más, ¿no? O amigos de la universidad que están viviendo juntos o laborales, ¿no? Está bien. Y no hay ahí, este, ninguna relación conyugal. Para nada. ¿Ya? El estilo de crianza es un cuidado, nada menos, por Maccobie y Bauri, ¿no? Y tienen en cuenta dos factores. Control y exigencia y afecto y comunicación, ¿no? Entonces, cuando se habla de estilo de crianza, se está hablando del manejo de la autoridad dentro de la familia, ¿no? El desempeño de los hijos para que puedan satisfacer demandas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, cuando uno habla de estilo de crianza, es nada menos que el ejercicio de autoridad en la familia, en la práctica de crianza de los padres, para el desarrollo de la disciplina de los hijos. Entonces, ¿cómo así los padres, con su autoridad, imponen una disciplina en los hijos para llevar bien, ¿no?, adecuadamente, ¿no?, a la familia. Ahí está la crianza autoritaria, la crianza democrática, ¿no? Entonces, ahí vemos la direccionalidad que toma esta recta de doble flecha, justamente de doble sentido, ¿no? Entonces, vemos la crianza autoritaria, hay más peso al control y exigencia, ¿no? Acá los padres son verticales, ¿no?, imponen su criterio, imponen sus normas, ¿no? Los hijos se tienen sometidos, ¿ya? Pierden confianza, seguridad, ¿está bien?, son chicos ansiosos, ¿correcto?, ¿ya? Acá los padres se imponen, ¿ya?, y, este, hacen que los padres tengan a bien, ¿no?, un manejo, un control de mucho rigor en los hijos, ¿no?, de mucho rigor, ¿ya?, de bastante rigor, ¿ya?, y esto, pues, van a determinar, pues, que generará ansiedad en los hijos, sufrimiento, ¿no?, ¿ya?, y, este, pueden mostrar este cierto desencanto, ¿no?, y pueden al final ser personas conformistas a sus hijos, con una baja autoestima. La crianza negligente, en cambio, es cuando los padres prácticamente abandonan a los hijos. No hay control ni afecto, no hay control ni afecto, ¿no?, ¿ya?, y dan responsabilidad a otras personas para que vean por los hijos, ¿está bien?, a los abuelos, hermanos, tíos, yo qué sé, ¿no?, y los papás justifican de mil maneras porque no pueden crear a sus hijos, ¿no?, el trabajo, no tienen tiempo, ¿está bien?, ¿ya?, esta propuesta de desapego que generan los padres hacia los hijos y generan que los chicos tengan un autoconcepto negativo, ¿no?, falta de confianza consigo mismo, ¿no?, no asumen responsabilidades y pueden traer problemas de comportamiento, ¿ya?, abandonan incluso de la escolaridad, ¿no?, la crianza permisiva, en cambio, ¿no?, hay mucho afecto y comunicación y poco control y exigencia, ¿no?, a pesar que los papás están al tanto de la necesidad de sus hijos, estos chicos, llamados los niños emperadores, ¿no?, prácticamente crecen en libertad, ¿no?, no tienen límites, ¿no?, todos sus deseos son satisfechos, ¿no?, entonces los padres no tratan de poner la revolución necesaria porque evitan los enfrentamientos, ¿no?, y acaban cediendo con la demanda de los chicos, esto hace que los chicos posiblemente tengan mañana más tarde un problema de manejo de control y de impulsos, ¿no?, y pueden tener tendencias a las adicciones, ¿no?, ¿ya?, correcto, también tienen baja habilidad social, ¿ya?, y bajo rendimiento también de orden académico. En la creencia democrática es lo mejor porque se da tanto con control y exigencia como afecto y comunicación. Los chicos tienen, son chicos con competencia social, son chicos con adecuado desarrollo de habilidades sociales, son chicos que, en fin, tienen un buen autoconcepto, una buena autoestima, o sea, tienen una autoestima saludable, ¿no?, y son chicos con buen rendimiento académico, ¿ya?, ¿está bien? Estos son los complementos a la relación que se tienen con la escuela, con el hogar, ¿no?, con la familia como agente de socialización. Cada una cumple su labor, ¿no?, ahí en ambos vamos a encontrar a personas que son modelos en nuestra vida y que van a orientar a bien el fortalecimiento que uno va edificando desde ella como modelos dentro de la familia, dentro del hogar, y esto va a ayudar, va a ayudar. Muchas veces las escuelas ayudan en esa falencia que los chicos no tienen en su casa, o al revés, si lo tienen y lo fortalecen, ¿no? La comunidad también cumple con el mismo objetivo, ¿ya? Bueno, toda actitud es una predisposición aprendida, ¿no?, para valorar, ¿no?, de manera favorable o desfavorable hacia una persona, una situación, ¿está bien?, ¿correcto? O sea, una actitud es una predisposición para aceptar o rechazar algo. Por lo tanto, este, esto va a tener que entenderse que es aprendido, ¿no?, uno aprende, uno aprende a tener un juicio de valor, ¿no?, hacia algo o hacia un objeto, persona, animal, cosa, situación, ¿no? Ahora, los componentes son el componente cognitivo, el componente afectivo y el componente conductual. Lo cognitivo es lo que tú piensas sobre ese objeto del cual tú le das un valor. Lo afectivo es lo que tú sientes sobre ese objeto que tú le das un valor. Y lo conductual es lo que tú, cómo te comportas frente a ese objeto que tú le das un valor, ¿no? Si siempre existe esos tres componentes en actitud, ¿no? Si hay mucho peso en lo que tú estás pensando, genera el estereotipo. O sea, son creencias o ideas positivas o negativas generalizadas, ¿no?, hacia un grupo de personas, debido a su condición de nacionalidad, su sexo, etcétera. Pero no se puede conmigo en nada. Ahí dice el ejemplo, ¿no? Ese es el estereotipo, ¿no? Los zamarquinos son excelentes profesionales. Los catolanos son personas mal vividas. Los catolanos son personas mal vividas. Los zamarquinos son excelentes profesionales. Es un estereotipo, ¿no? No está demostrado, no está comprobado, ¿no? Pero ya tengo esa idea, esa creencia, ¿no? Ahora, si yo le doy más peso al plano afectivo, de lo que siento, ¿no?, soy el objeto de mi calificación e evaluación, genera un prejuicio, ¿no? Entonces ya eso implica un sentimiento hostil, ¿no? Suspicaz, ¿no?, hacia una persona, por el hecho que pertenece a ese grupo, ¿no? Y le doy características negativas, ¿no? Obviamente se basa en el estereotipo, ¿no? Por ejemplo, joven es un joven... José es un joven catolano. Me genera temor de tenerlo como vecino. Eso se denomina el prejuicio, ¿no? ¿Está bien? Ese viene a ser el prejuicio, ¿ya? Eso debería ser el prejuicio. ¿Está claro? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Y si le doy más peso al plano conductual, bueno, ¿no? Eso implica a bien que, en ese sentido, ¿no?, en ese sentido, vamos a tener a bien considerar que estoy dando a conocer un comportamiento excluyente a esa persona, ¿no? Que es un objeto de perjuicio. Y lo pongo en desventaja, como dice él, ¿no? ¿Está bien? Entonces, tengo a bien a excluirlo comportamentalmente, ¿no? ¿Está bien? Debido al prejuicio que tengo. Ahí está el ejemplo. Se necesita a jóvenes vendedores abstenerse de los catolanos, ¿no? Los excluo, ¿no? Los excluo. ¿Mira? ¿Está claro? Muy bien. Esto es, ¿no? Tal y conforme se entiende lo que son las actitudes. Bueno, esto es lo que debemos de saber para de esta manera, este, preguntar las preguntas, ¿no? De este capítulo. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver todo esto. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Muy bien. En el Forbes, en el Forbes, dice, un grupo de universitarios publica los resultados de su investigación sobre las diferencias, según sexo, en las manifestaciones de ansiedad ante los exámenes virtuales del escolar. Respecto a las áreas de psicología, señalan las proposiciones correctas. Bueno, te dan tres de ellas, ¿no? Uno, la investigación de estos universitarios se relaciona con las funciones del área organizacional de la psicología. ¿No? Dos, la producción de conocimientos sobre la ansiedad como aporte de esta investigación es una característica del área básica de la psicología. Tres, el principal objetivo del área de la psicología en la cual se encuentra esta investigación es la búsqueda de soluciones a problemas prácticos. ¿No? Ahí nos dan otras alternativas. Bueno, la alternativa que es correcta es la letra B. ¿No? Solo dos. ¿Por qué? Porque esta investigación está dentro del área básica de la psicología. Y, como es básica, está interesada en producir conocimientos sobre diferentes tópicos de la psicología. Mientras que el área aplicada, no. Bueno, la aplicada tiene como objetivo la búsqueda de soluciones a partir de la información del área básica. ¿Ya? Ahora, si te habla de la psicología organizacional, no. Bueno, porque la psicología organizacional es una especialidad. Lo que está en la parte aplicativa. Lo único que aquí tenemos que responder es la letra B. ¿Ya? En la número uno. En la número dos, una joven gestante confundió el frasco de sus vitaminas con lo de otras pastillas contraindicadas para embarazadas. Como consecuencia de esto, su bebé sufrió una lesión en el óvulo frontal. ¿No? Que afectó, pues, su motricidad. ¿No? Está bien. Luego del segundo año de terapia, los exámenes cerebrales evidencian una reestructuración funcional de la zona dañada. O sea, se recuperó. ¿No? El proceso de recuperación encefálica se dio por la... Bueno, de acuerdo con lo señalado, aquí es evidente que la niña tuvo una capacidad negativa de sistema nervioso. De esta manera pudo minimizar los efectos de las lesiones. ¿Esto a qué se debe? Bueno, ya dentro de la neurología, de la base biológica y los alcances de la biopsicología, esto se debe a la plasticidad cerebral. Esto se debe a la plasticidad cerebral. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Está bien? Muy bien. Estoy, este... Sí, mirá, pero lo que pasa es que estoy hablando del foro. ¿Sí? Todavía no estoy viendo los ejercicios de resolución. ¿Sí? No es que me quede congelado. Ahí está, mirá. ¿Ves? ¿Correcto? ¿Ya? Número tres. Estoy en el foro. María regresar en su viaje a Loreto súbitamente, repentinamente, ¿no? Baja de temperatura corporal, disminución de su frecuencia cardíaca e incremento de su apetito. Al parecer, habría contraído una infección que afectó la regulación de su homeostasis. ¿No? ¿Está bien? Determinó el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Ahí, veamos. Uno, María podría tener afectado el óvulo temporal que afectó el recuerdo de su horario y de sus comidas. Eso es falso, ¿no? ¿Correcto? Porque el enunciado señala una ruptura del equilibrio de procesos fisiológicos automáticos y no tiene relaciones con la función del óvulo temporal. Por lo tanto, es falso. ¿Ya? Dos, dice, ¿no? El desequilibrio en la regulación de la temperatura corporal y frecuencia cardíaca podría relacionarse con el hipotálamo. Ahí sí. Eso es verdadero porque el hipotálamo es el que regula los procesos circadianos y la homeostasis corporal. Es sin igual que quedar. Es verdadero. Tres, la infección podría estar afectando el hipocampo y con esto la regulación de sus motivaciones básicas. Falso, ¿no? Porque el hipocampo no tiene nada que ver con eso. ¿No? Porque el hipocampo en sí está dado a bien a la consolidación de la memoria de corto plazo, largo plazo y la espacial. ¿Sí o no? Entonces, la única respuesta sería acá la letra B. Falso, verdadero, falso. ¿Está bien? En la número cuatro, en la número cuatro, ¿no? Aquí tenemos que señalar a bien que estamos hablando, ¿no? de la socialización terciaria o resocialización. ¿Ya? Está bien. Y en la número cinco, en la número cinco, cuando se está hablando de, dice, el matrimonio u otro tipo de educación de personas muy jóvenes aumenta la vulnerabilidad de las mujeres adolescentes a propiciar el desequilibrio de poder al interior de la pareja, ¿no? Creando así un riesgo de posible violencia intrafamiliar. También la desigualdad de roles dentro del hogar, ¿no? La cual está enfocada o está determinada de un enfoque de género nada equitativo ni desigualdad, ¿no? Al final, estos matrimonios terminan traumáticamente, ¿no? Ya. De esta cita anterior podemos deducir que las uniones de pareja en adolescentes van a constituir una probable causa para generar futuras familias catalogadas estructuralmente como monoparentales, terminan, uniparentales, ni vuelta a que edad, ¿ya? ¿Está bien o no? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. ¿Bien? ¿Ya? Ahí está. Número uno. Ahora sí. Número uno, ¿no? En una situación educativa, ¿no? En una institución educativa, el psicólogo analiza las estrategias de aprendizaje de los alumnos entrevistándolos y evaluándolos con un test. una alumna le pregunta sobre los primeros psicólogos que promovieron esta herramienta, o sea, los test. Él le responde que fueron los profesionales pertenecientes a la escuela psicológica. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? La respuesta sería la letra la letra beso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque te dije, la escuela funcionalista le interesa bien nada menos que la aplicación de la conciencia en su adaptabilidad del organismo al contexto. Y fue así que los señores James, Dewey, Cattell, etcétera, generaron las primeras especialidades de psicología y está la psicometría, ¿no es cierto? ¿No? ¿Correcto? De ese punto de vista comenzaron a construir, ¿no es cierto? Los test psicológicos, los test psicológicos. ¿Está bien? Es el funcionalismo. ¿Está bien? El funcionalismo. ¿Ya? Muy bien. Dos. El gobernador de una región contrata a un psicólogo para que pueda estudiar las actitudes de desacato de los ciudadanos ante las normativas sanitarias establecidas a nivel nacional y que diseñe un programa promocional sobre salud mental dirigido a los adultos mayores. En relación a las especialidades en psicología es correcto afirmar que el psicólogo ¿A quién correspondería? ¿A qué tipo de área correspondería al psicólogo? La respuesta sería a la letra A. ¿No? Te diría que sea un psicólogo social. ¿No? ¿Por qué? Porque está relacionado con formación de cambio de actitudes. ¿Sí o no? ¿No? Ese va con eso él puede ya generar a bien ¿No? Una prevención y una promoción de orden psicosocial. ¿No es así? La respuesta era la letra A. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, carambas. Tres. Tres. Un docente universitario encarga a sus alumnos de identificar cuáles fueron los síntomas de ansiedad en las personas de un determinado distrito durante la cuarentena. Al financiar la investigación, los alumnos presentaron una lista de los síntomas y sus diferencias según sexo y edad utilizando gráficos. ¿Ya? Utilizando gráficos. ¿Ya? En relación a los métodos de investigación, señale las prohibiciones correctas. ¿No? Las prohibiciones correctas. ¿Ya? Mira, uno. Dice, la investigación realizada por los alumnos ha sido aplicada bajo el método descriptivo. ¿Sí? Correcto. Así nos dice. ¿Ya? Dos. El método utilizado en la investigación exige analizar la causalidad de los síntomas de la ansiedad. ¡Ah, caramba! Tres. En esta investigación, los alumnos han buscado la relación entre múltiples variables afectivas. Letra A. Ahí está. Dos y tres. Letra B. Uno y tres. Letra C. Solo uno. Letra D. Solo dos. La respuesta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ah? ¿Cuál sería la respuesta? ¿No? Ahí está el número de conocer. ¿Ya? Correcto. La respuesta a esta número tres es la letra C. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en sí es descriptiva nada más. Está señalando nada menos que bajo método descriptivo. ¿Por qué? Porque solamente establece, ¿no? ¿Cuáles son estos síntomas? ¿Está bien? Da un listado. Un listado. ¿No? ¿Está bien? Identificando. ¿Está bien? Los síntomas de ansiedad. Nada más. No dicen por qué en sí determina la causalidad directa de la ansiedad. Sino describen. ¿No? Estas son los síntomas de ansiedad que se han encontrado. Nada más. ¿Correcto? ¿Ya? Por lo tanto, es observacional, ¿no? Y ahí está señalando las características de cómo se manifiesta el fenómeno estudiado. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, ahora, este, la causalidad en investigación ya está relacionada al método experimental. ¿No? ¿Ya? Mientras que la relación de varias variables se presenta en el método correlacional. ¿Está bien? Entonces, acá estamos solamente señalando, determinando, nada menos que buscar identificar las características de cómo se manifiesta la ansiedad. Por eso, la respuesta es la C. ¿Ya? ¿Está bien? La C. Cuatro. Número cuatro. Establezca la relación entre los casos presentados y los antecedentes de la etapa científica de la psicología. Uno. En un colegio, un docente de psicología explica sobre las diferentes concepciones del alma. Dos. Álvaro investiga por qué no pudo percatarse de haber recibido 100 gramos menos de carne en su última compra. Tres. Ariadne escucha a un polémico divulgador decir que quienes nacen con mayor volumen cefalico son más irasivos, o sea, más coléricos. ¿No? Más coléricos. Entonces, lo que tengo que hacer es correlacionar la psicofísica, filosofía, frenología. Tú sabes que la frenología estudiaba un inicio al cerebro. ¿No? Los frenólogos estudian al cerebro. ¿No es cierto? La psicofísica a los umbrales. ¿Sí o no? ¿Correcto? ¿Y eso lo vemos con quién? Con los estudios del señor el inicio Fechner y Weber, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Ya? ¿Correcto? Que la filosofía ni vuelta a qué darle, ¿no? Estudia cuestiones de orden metafísica. ¿Ya está? Ahí está ya. Está sencillísimo. La respuesta ¿cuál es? La letra La letra Ahí está, está sencillo. ¿No? Uno ¿Uno con quién va? Uno que hablando del alma con la filosofía es una propuesta metafísica. ¿Sí o no? ¿Correcto? ¿Ya? Él no se pudo, mira, Adolf no se pudo percatar que recibió 100 gramos menos de lo que compró. Yo sería, ¿no es cierto? La psicofísica, claro. Y al hablar de volumen encefálico, somas coléricos, sobrelasibles, Darío, cronología, tres con C. Te la respuesta es la letra de Edo. Claro, letra de Edo. Me voy a estar a quedarle. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Tenemos un papaya, soy una papaya para el fugo. Nunca falta un espetagorino por acá. Número cinco. Número cinco. Diana fue voluntaria en una investigación experimental en la cual se midió su manifestación fisiológica de ansiedad y sus tiempos de reacción mientras veía unas imágenes aterradoras y a contestación le realizaron unas preguntas sobre esta experiencia. Este experimento guarda asignitudes a los estudios realizados por bajo el método E. ¿Qué dieron nacimiento a la psicología como ciencia? Eso se ve muy bien. Yo veo que algunos alumnos están dando respuestas que me parece muy bien, pero quiero que den la respuesta sin signo de interrogación porque no estás D, D, C, B, A. No te preocupes, así tiene que ser porque si dices C, mientras me estás indicando que lo haces dudando y tenemos que dejar de lado la duda. Marcamos con todo, con cabeza y todo. ¿Ya? ¿Vacá? Muy bien. Muy bien, claro, así es. Ya lo marcaron. ¿Ya? ¡Claro! Este experimento ¿con quién guarda similitud? ¿A quién me hace recordar? A los estudios de Bill & Boompas y de Eduard Teacher. Ellos son los fundadores del laboratorio experimental de psicología en ley, si te acuerdas. ¿No? Aplicaron el método de introspección experimental. ¿No? Recuerden instrumentos que permitían controlar con previsión los resultados de experiencias subjetivas de los participantes. ¿Te acuerdas? ¿No? Y esto dio o generó el nacimiento de la psicología científica. ¿No es cierto? Letra D. Muy bien. Número 6. Número 6. ¿Ya? Número 6. Arianna es ciega de nacimiento y le encanta la literatura. ¿No es cierto? Gracias al sistema Braille que utiliza puntos en un relieve para poder realizar una lectura táctil. Ella leyó los heraldos negros y pudo declamarlo en la cláusula escolar. Lo realizado por Arianna evidenciaría principalmente la función del y respectivamente ¿No? Acá hay que tener en cuenta lo siguiente ¿No? Ella lo hace con los dedos de la mano. Lo que está haciendo es reconocer a través de esos códigos ¿No es cierto? Reconocer lo que está diciendo. Por lo tanto es una función somatosensorial y los somatosensorial sensorial lóbulo parietal y para que pueda declamarlo para que pueda hablarlo decirlo tendría que apelar ¿A quién? ¿A quién? Al área de Broca. Claro. ¿No? Articule el lenguaje. La deca dice Muy bien. Muy bien, muy bien. Número siete. Número siete. Luis aprende con su capacidad para ironizar lo que dicen sus amigos cuando conversan. Es bien irónico ¿No? Sentando en ellos la hilaridad o sea la risa ¿No? Lo agradable que era ¿No? ¿Está bien? La hilaridad ¿No? Causa gracia causa risa. Considerando la validación de los hemisferios cerebrales se den lo correcto. Uno. La habilidad de Luis se relaciona con su hemisferio cerebral derecho. Dos. En la capacidad descrita predomina el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Ya? Vamos a ver. Tres. De los descritos se puede afirmar que Luis es probablemente ambidiestro. ¿Bien? Bueno. Letra A solo dos. Letra B uno y tres. Letra C solo uno. Letra D dos y tres. Nosotros sabemos muy bien ¿No? Que el hemisferio derecho es artístico. Es artístico. Es es cromático. ¿No? Está relacionado con el arte. ¿No? ¿Correcto? Mientras que lo irónico ¿No? Lo irónico eh no 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 solamente eh está referido porque lo va hablando sino que el sentido irónico ¿No? De los comentarios de Luis lo hace con mucha imaginación. Lo hace con creatividad. Claro nadie niega que él maneja la palabra ¿Correcto? Maneja el lenguaje yo sé que está en el izquierdo pero lo que manda en esa direccionalidad de la palabra es la imaginación porque lo irónico es eso que causa gracia ¿No? Que la imaginación y la creatividad ¿No? Le permite a él ¿No? Construir o crear por último nuevas combinaciones de ideas con solo lo descrito no se puede concluir que Luis es diestro o zurdo o ambidiestro más bien podríamos concluir solo ahí la respuesta que es solo uno letra C letra C la habilidad de Luis se relaciona con su edificio se relaciona esa habilidad se relaciona sé que nace de la izquierda porque está hablando pero se relaciona con el derecho porque el derecho le da la creatividad esa habilidad ¿Está bien? Por lo tanto la respuesta es la letra ¿Ya? Número 8 Guido toma decisiones basándose ¿No? Guido toma decisiones basándose en datos numéricos por lo que siempre carga un lápiz y papel para registrar sus datos o sus gastos ¿Está bien? Mientras que Raúl suele reconocer fácilmente lo contradictorio del lenguaje no verbal con los argumentos que esgrimen en la comisaría sus detenidos Seguen los valores de verdad o falsedad en las proyecciones siguientes ¿Ya? Uno 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 Ambos evidencian funciones propias del inferio sobre el izquierdo ¿Será cierto eso? ¿Ya? Dos Raúl muestra con claridad la función del inferio señal derecho Tres Guido relieva en su conducta la función predominante del óvulo frontal Bueno el primero ¿No? Ambos evidencian funciones propias del inferio señal izquierdo ¿Eso es verdad o falso? Bueno Uno diríamos que sería falso porque si bien es cierto que en Guido se da en Jaime Raúl no se aprecia lo mismo en Raúl no se da lo mismo ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Dos Raúl muestra con claridad la función del inferio señal derecho ¿Eso es verdadero? ¿No? ¿Correcto? El inferio señal derecho interpreta imágenes interpreta imágenes gestos mímica además de la prosodia y pragmática el lenguaje que da esa hilaridad ¿Te acuerdas del anterior caso que vimos? ¿No? El derecho se encarga de eso sí interpreta imágenes gestos mímica además de la prosodia y la pragmática del lenguaje ¿No? Que por ejemplo vimos este con con la pregunta que hablamos de Luis ¿Eso sí es verdadero? ¿Ya? Tres 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 ¿No? Guido reliva en su conducta la función predominante del lúvulo frontal ¿No? Eso es verdadero ¿No? Porque el lúvulo frontal se relaciona con la escritura el área de y con actividades conocitivas superiores claro ¿No? El área de ¿Está bien? Por lo tanto la respuesta ¿Cuál es? Letra D Letra D ¿Está bien? Letra D Nueve Nueve ¿No? Nueve Señala el valor de verdad o falsedad de las provisiones en relación a los lúvulos cerebrales A ver Uno Uno ¿No? Rafael sufrió lesión de gran parte de su glóbulo occipital lo que afecta la articulación de fonemas ¿Eso qué sería? Falso ¿No? Porque el glóbulo occipital se relaciona con el procesamiento de información visual La articulación del lenguaje es con el área de broca ¿Y eso dónde se ubica? ¿Ah? En el lúvulo frontal Claro pues ¿Está bien? ¿Correcto? Por lo tanto Uno Yo sé que es falso ¿Está bien? ¿Ya? Dos Renato Natonato Planifique y decide las compras y actividades en el mes Lo cual se procesa en su glóbulo frontal Ajá Planifique y decide Eso me hace acordar pero es frontal ¿No? ¿Y eso dónde está? En el glóbulo frontal como dice ¿No? ¿No? Ahí Inclusivamente en el área prefrontal se va a encargar de funciones conocidas superiores ¿No? Planificar decidir etc. ¿No? Por lo tanto si eso es verdadero Tres Jaime después como dice ¿No? De una lesión cerebral no comprende ningún texto Probablemente tenga daño en el área de hierine del glóbulo frontal Eso es falso El área de hierine se relaciona con la comprensión de lenguaje escrito Pero se ubica en el lóbulo parietal No el lóbulo temporal sino en el parietal Eso es falso En consecuencia la respuesta es la letra B Es la letra B ¿Está bien? Número 10 A bajar del aporte público Mariana sintió una mano en su bolsillo derecho y reaccionó rápido atrapando la mano del ladrón Creo que era su enamorado Y luego lo que permitió que Mariana detectara la mano del ladrón fue él del hemisferio cerebral ¿No? ¿Correcto? En su bolsillo derecho ¿No? ¿Cuál sería la respuesta? ¿No? Según como estamos viendo ahí la respuesta sería ¿Qué cosa? La letra P ¿No? ¿Está bien? Entonces más bien le dice ¿No? El lóbulo que permitió que Mariana detectara la mano del ladrón fue él lóbulo para detectar la izquierda dado su función somatosensorial ella lo sintió permitió que Mariana ¿No? localizar el estímulo ¿No? Estaba sintiendo por la mano del ladrón proveniente de su bolsillo derecho que viene del izquierdo pues ¿Sí o no? Viene del izquierdo ¿No es cierto? Y si sintió parietal lo sintió en el en el homicidio derecho viene el cruce ¿No? O sea sería de parietal izquierdo letra beso ¿Está bien? Letra beso No te olvides que está cruzado está cruzado ¿Está bien? ¿Correcto? No Las relaciones del izquierdo las relaciones de la parte izquierda del cuerpo se van a generar en la parietal derecha las relaciones del lado derecho de mi cuerpo se van a interpretar en el parietal izquierdo Ella está en el bolsillo derecho que se dio cuenta ¿De dónde viene la interpretación del parietal izquierdo? ¿Está bien? ¿Ya? Mucho cuidado Once Mijal es un púber que salió a la calle para jugar sin autorización ¿Ya? Como tú lo hacías ¿No? ¿Ya? Luego de regresar muy tarde a su casa sus padres molestos lo obligaron a sentarse y escuchar una llamada de atención y advirtieron que las normas de la casa se respetan que no se debe salir sin avisar y si saliera suele estar a seis pero al contrario se le ha asesinado severamente En este caso los padres están asumiendo la función ¿Qué función es? En la número once ¿Verdad? Es una función educativa ¿No? ¿Correcto? Se está impartiendo normas, reglas de conducta que tiene que ser asumida ¿No? ¿Está bien? T de pedir permiso y tras sentido ¿Ya? La respuesta es la letra dedito Muy bien Doce Las políticas públicas que adoptan los países para sus trabajadores como otorgar licencias pagadas por maternidad están evolucionando Ahora incluye la coparentalidad del padre también Además se viene ampliando el tipo de su vigencia Así tenemos que en países como Noruega y Suecia estas se otorgan por un año En Uruguay se estipula hasta por seis meses mientras que en el Perú le concede por tres meses para la madre y diez días por el padre identifique el concepto que permitiría fundamentar la necesidad de estas políticas públicas Ni vuelta a quedar ¿Te acuerdas? ¿No? O sea va a haber una mayor afectividad del padre para con el niño mayor vínculo con el niño ¿Sí o no? Y ese vínculo psicoafectivo fuerte va a ayudar a que el niño tenga una mejor disposición Entonces esta esta política pública como están hablando acá tendría un sustento en la teoría de la señora Isbord y el señor Volvi sea en el apego ¿Está bien? Trece En las siguientes expresiones indique a que hay que corresponden a un prejuicio o un prejuicio ¿No? Uno Todos los gaínos se caracterizan porque son dixómanos o sea tomadores toman toman Dos Las personas de la selva son alegres y muy expresivas Son prejuicios Tres Luis como buen arequipeño seguro será muy petulante ¿No? Vanidoso ¿No? Se la cree ¿Ya? ¿Está bien? Cuatro Juan no se reúne con Saúl ¿Por qué este tiene amigos homosexuales? No te sorrojes ¿Ya? ¿Cuál será la respuesta que correspondería a un prejuicio? ¿Mm? ¿Mm? Prejuicio Prejuicio ¿No? El prejuicio tiene mucho que ver con una descalificación estereotipada ¿Sí o no? O sea que viene de una de un pensamiento ¿No? ¿No? Por lo tanto el prejuicio es un estereotipo negativo aplicado un caso que genera a bien cierto afecto cierto sentimiento ¿No? ¿Está bien? La única acá ¿Cuál sería? La letra C Claro ¿No? Solo tres ¿No? Solo tres ¿No? Estaba acá pero no le he pasado Solo tres ¿Cierto? ¿Ya? Muy bien Solo tres ¿Ya? Catorce Cuando le le asignan a una tarea doméstica este reclama a sus padres sagradamente produciendo porque siempre a él y no a su hermano Ante ello el padre generalmente responde con la expresión imperativa tienes que hacerlo porque yo lo digo entonces la madre responde frecuentemente no importa no lo hagas yo lo voy a hacer hijo El padre y la madre utilizan los estilos de crianza obviamente diferentes obviamente diferentes ¿No es cierto? ¿A la ley o el padre qué es? Yo lo digo ¿Qué es? ¿Ah? Autoritario ¿Sí o no? Y la madre no, no importa yo lo voy a hacer recontra permisiva indulgente ¿Sí o no? Por lo tanto la respuesta es la letra la respuesta es la letra D ¿Ya? ¿Correcto? Se afirma D No, no ¿Ya? Está bien D ¿Ya? Es autoritario indulgente Uy, acá se ha No si pues tiene razón D o A pues es lo mismo ¿Sí o no? Claro ¿Ya? Los dos valen pues ya La A y la D valen para que no se pelien ¿Ya? Punto Quince Considerando los datos demográficos de la familia uniparental o sea la monoparental según el gráfico adjunto ¿No? ¿Ya? Incidencia en la familia uniparental o monoparental diferenciada por el sexo del jefe de familia y con hijos menores de edad ¿Qué lo dice? El Instituto Nacional de Estadística e Informática en el año 2017 Total de hogares en el año 2017 8.252.284 hay hogares Ahora el 9,3% de esta población son hogares de madres y padres solos de este 9,3% ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? 120.214 o sea el 15,7% es de padres solos mientras que 646.032 o sea el 84,3% correspondería a madres solos Si tú observas bien carambas me estoy dando cuenta acá que hay más madres que tienen que forman familias monoparentales que padres o sea las madres tienen a bien tomar esa responsabilidad ¿No? frente a una separación frente a un divorcio frente a la muerte de su esposo o pareja o simplemente por la ausencia del padre ¿No? La madre es la que más me estoy dando cuenta acá porcentualmente ¿No? Respecto a la familia uniparental o monoparental ¿Se infiere qué? ¿Se infiere qué? ¿No? El 9,3% representa el total de todas las familias de su libertad de Perú Bueno, sí, pero ¿Qué voy a deducir de ello? Tanto el padre como la madre asumen su rol para orientar con mucha responsabilidad Bueno, es una es una suposición Tres ¿Es aquella de mayor incidencia de monoparentales entre los dos países? Bueno No hay forma de decirte sí ni no La madre más que el padre tiende a asumir la tutela de los sí de los medianos sí Ah, claro Si aquí lo dice Ahí está Se respalda en esto ¿No? En este en este número se respalda Entonces la respuesta es la letra de D Muy bien Muy bien Muy bien Aquí pregunta con sus respectivas este respuestas ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien Hace un gustazo y nos estamos quedando chicos Ya Muy bien Ya Ya.